Música Realmente es una gran satisfacción haber recibido esta distinción de la universidad Me siento sumamente agradecida a la universidad por haber hecho este reconocimiento después de 45 años de actividad en la parte docente Empecé allá, lejos, por junio de 1974 como ayudante alumna Mi trayectoria en esta casa, en los distintos cargos de docente Desarrollarme también en todo lo que es la investigación en la disciplina en la que trabajo Y bueno, la gran satisfacción les digo de haber hecho toda mi carrera acá y de haber logrado esta distinción por parte de la comunidad toda porque eso se trató en el Consejo Superior y la comunidad toda estuvo de acuerdo en esta distinción para mí es un halago Bueno, la muestra esta es una instalación fotográfica, documental, artística con memoria y un film cortometraje de 29 minutos es todo eso, no es solamente una muestra de foto La idea es que esto quede como sentar un precedente para la memoria que el día de mañana no sé, dentro de 50, 60, 80 años pueda quedar sentado que esta gente, estos amigos hicieron historia y lucharon por la patria y dieron la vida por la patria en la batalla de Malvinas El film también es muy emotivo lo vamos a ver, después lo vamos a ver si lo podemos colgar en alguna parte para que lo vean donde hay una narrativa de lo que fue la guerra y lo que significa la soberanía de Malvinas así que bueno, estamos muy contentos para ver como sale todo hoy, es un día medio movilizador El proyecto lo llamamos Educación Sexual Integral un diálogo de saberes y prácticas entre la universidad, las escuelas y las organizaciones sociales básicamente es un proyecto que surge desde la mitad del año pasado en donde teníamos como intención fundamental poder juntarnos y generar un espacio que pensar y problematizará el campo de la Educación Sexual Integral en esta universidad y al mismo tiempo que permita colaborar y acompañar los procesos de implementación de la ESI en distintos territorios ya sea en escuelas públicas de la ciudad de Luján General Rodríguez y en organizaciones sociales Estamos gratamente teniendo un proceso de fuerte impacto en la comunidad porque estamos recibiendo distintas demandas de distintos espacios institucionales de organizaciones y también de equipos docentes de esta universidad Hoy estamos presentando el repositorio institucional de la Universidad de Luján la verdad estamos muy contentos primero por toda la institución y bueno, se preguntarán qué es un repositorio el repositorio en realidad es un sitio web donde se puede descargar toda la producción científica, tecnológica de los investigadores en texto completo en forma gratuita y libre por cualquier persona Además, vamos a realizar una jornada de acceso abierto sobre distintas temáticas relacionadas a este movimiento en el cual la ciencia lo que busca es que el conocimiento sea abierto y totalmente accesible para todas las personas El movimiento de acceso abierto se propone, digamos tenemos el acceso gratuito a la información siempre y cuando se respete el derecho de autor eso siempre hay que aclararlo porque no es solamente descopiar y pegar artículos sino respetar los derechos de autor y es un movimiento que está en contra digamos de la comercialización de la ciencia que se realiza por varias bases de datos Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video